Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de simulación en ARENA. Los temas que revisaremos a continuación son los siguientes. ARENA no solo permite animar sus recursos, también ofrece la opción de configurar y animar el cómo se mueven sus entidades por el sistema. Para ello, ARENA posee módulos de transporte que pueden ser arrastrados desde la barra de proyectos, tal como lo hemos hecho hasta ahora con los módulos de procesos básicos. Para activarla seguimos los siguientes pasos. Vamos a la barra de herramientas y presionamos sobre el icono Template Attacks y seleccionamos Advanced Transfer. Este panel de módulos contiene bastantes elementos y de diferentes colores. Los rojos, por ejemplo, sirven para construir rutas, los verdes para construir cintas de transporte y los celestes para transporte de otro tipo. Uno de los módulos más importantes son las estaciones. Estas son puntos en los posibles movimientos de las entidades. Pueden ser puntos de inicio, fin o puntos intermedios. Si revisamos a fondo una de estas estaciones veremos claramente que cuenta con dos nombres. Uno para efectos del modelo que nos permite identificarlo de otros módulos y otro que nos permite diferenciarlo de otras estaciones. Para construir una ruta necesitamos un punto de inicio, un punto de destino y un módulo de ruta. Como en todo modelo es necesario generar entidades con un módulo Create y retirarlas con un módulo Dispose. Las rutas son útiles para entidades que tienen movilidad propia, como personas, vehículos, etc. Entonces arrastraremos dos módulos de estación, uno conectado al Create y otro conectado al Dispose. ¡Suscríbete al canal! Luego arrastraremos un módulo Route para configurar la ruta. Damos doble clic sobre el módulo y lo configuramos. En Route Time indicaremos el tiempo de ruta. En Destination, Station Name seleccionaremos la estación de destino. Luego corremos el modelo. Como pueden observar, no es necesario que el módulo ruta se conecte con otro módulo. Envía directamente a las entidades que recibe hasta la estación destino, en este caso la estación 2. Ahora animaremos la ruta. Vamos a la barra de animación. Seleccionamos Animación de rutas. Se abrirá una pestaña emergente. Indicamos la estación de inicio y la de destino y cerramos. El cursor del mouse cambia. Con un clic damos el inicio a la ruta. Con los siguientes clics podemos hacer cambios de dirección y haciendo doble clic podemos finalizar la ruta. Si cometemos algún error con la ruta, podemos editarla si le damos doble clic a la línea que la conforma. Para construir una cinta de transporte se requieren dos módulos de estación, un módulo Access, un módulo Conveil y un módulo Exit. Entonces arrastraremos los módulos necesarios al área de trabajo y los configuraremos uno por uno. Los módulos que hemos marcado en verde cumplen, entre comillas, la misma función que la ruta en el ejemplo anterior. Configuraremos ambos módulos como sigue. ¡Suscríbete al canal! Ahora iremos a los módulos de datos Conveyor y Segment. En Conveyor podemos configurar la velocidad de la cinta. En Segment establecemos las estaciones de entrada y salida, además de la longitud de la cinta. Ahora para animar la cinta iremos al panel de animación una vez más. Haciendo clic sobre el animador de segmentos se abrirá una ventana emergente, al igual que en el caso de la ruta, seleccionamos el nombre del segmento y las estaciones de inicio y de fin. Dibujaremos la cinta tal como lo hicimos en el caso de la ruta y corremos el modelo para ver los cambios. Para construir un transporte necesitaremos dos módulos de estación. Arrastraremos los módulos al área de trabajo y los configuraremos uno por uno. Renombramos las estaciones y las conectamos a las respectivas entradas y salidas. Los módulos Request y Transport cumplen la misma función del módulo ruta en el primer ejemplo. En Request configuramos el transporte. La regla de selección indicará cómo asignar el transporte que atenderá la solicitud. La prioridad permite priorizar algunas solicitudes sobre otras. La velocidad es la que posee transporte sin carga. En Transport seleccionaremos el transporte que usaremos y la estación de destino. La velocidad que se configura en este módulo es la del transporte con carga. La velocidad es la que se analiza la propiedad de los módulos al área de trabajo. En el módulo de datos Transporter, podemos corroborar la velocidad y fijar la posición inicial del transporte. En Distance, debemos seleccionar las estaciones de inicio y destino del transporte y la distancia que hay entre ellas. Finalmente, aceptamos y corremos. Una vez que corroboramos que funciona, tendremos que animar el transporte y el vehículo que utilizaremos. Entonces seleccionaremos la animación de distancia, seleccionando la distancia correspondiente al vehículo que estamos configurando, en nuestro caso grúa. Y las estaciones de inicio y destino. Seleccionaremos también Flip para que el transporte se gire al retornar. Para animar el transporte, lo haremos de igual forma que animamos un recurso en el video anterior. Identificamos el transporte y seleccionaremos imágenes apropiadas para cada estado. Finalmente, damos doble clic sobre la imagen en estado ocupado. Luego, en la pestaña Edit, seleccionaremos Right Point. Situaremos este punto en el lugar donde llevaríamos la carga. Aceptamos todo y corremos el modelo para ver los cambios. Bueno, dejaremos este video hasta acá. Muchas gracias por vernos y revisen nuestro canal, otros videos asociados a este tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!